Y oye, me han dicho que estás cambiando algún hábito, has empezado a tomar café. Tú eres ultra sano, asquerosamente sano. Bueno, fíjate, atención quién va a hablar. No, no, te lo perdona. Tú no tomas azúcar y no tomas sal. Yo no tomo azúcar y sal la que viene porque en algún momento aparece en el producto que consumo. Pero no tomo azúcar, ¿no? No tomas azúcar. Y sal, apenas tomo sal. ¿No le echas sal a la paella? No sé, yo no hago la paella. Me la ponen y sal llevará. Pero yo de diario... Él sin sal. No, de diario... Yo no tomo sal. Si la echan, me la como. Mira, tengo un amigo que... A la tarta se lleva azúcar y has acabado. Yo no tomo azúcar. A la tarta, bueno. Tengo un amigo que me dice que no quiere venir a casa a cenar porque es muy triste a lo que se tiene que enfrentar. Es muy triste. Que si la quinoa, que si la lechuga, que si el tomate, que si... Pero algún vicio tendrás, Cantizano. No sé, el sexo. Llamar a Esperanza, gracias. Por las noches, Esperanza. Mira, el sexo hay que contarlo ya por semanas. No, 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 sí. Por aquello de las... Porque da un poco de pereza. Es verdad que el mercado está complicado para todo el mundo. ¿A que sí? Mira, dice... Aquí hay gente muy contenta por lo que se ve. Hay gente muy contenta. Incluso hay gente llamándote diciendo... Pues oye. Haciendo señales. Claro, bueno, bueno, tú verás. No lo sé, pero el chocolate te gusta. Pero es que te gusta el chocolate al 99%. Sí, como me estás presentando como un tío súper raro que no parezco ni de... No parezco ni de este país. Al 99% el chocolate me... Wow. Pero es el 99%. No, monaguillo. Lo he oído por ahí. No hay quien se coma el chocolate al 99%. Yo sí me lo tomo al 99%. Eso es como chupar un cartón. Es como más o menos chupar un cartón, sí, sí. O la guitarra que llevas ahí. O sea, es como chupar la guitarra. La guitarra. Bueno, oye. Pruébalo. ¿Al 99? Al 99, pruébalo. Voy a probar solo por discutirte la próxima. Por sufrir. Sí, no, por discutirte la próxima vez con conocimiento.